Muy buenas chicos, bienvenidos a la ronda número 5 de este OTS Championship y la última de este torneo, ya que, como hemos comentado, no hubo top, simplemente fue a suizo. Y bueno, en esta ocasión tenemos a nuestra izquierda, tenemos a un mazo que tampoco hemos visto aún. Que es un mazo que actualmente en Master Duel se está viendo mucho, que es la Labyrinth. Sí, también porque en Master Duel... ¿Está entera? No, no está entera aún. Creo que le falta alguna cosita. Le falta la de Darwin Blast, entiendo. Creo que sí. No tengo muy claro porque, supongo que al mejor D1, al no Versailles, los mazos control ganan un poquito más de relevancia. También hay Max D, que también le beneficia a este mazo que no invoca tanto. Y es un mazo que actualmente no se está viendo porque Teris y Zul le hace mucho daño. O sea, no le llegan los recursos en ningún momento. Pero es un mazo que tiene acceso a Barrier Buscable, a Virus Buscable... Y encima le viene soporte en Photon Hipernova, es como una nueva versión de la trampa principal. Entonces, el mazo en OCG actualmente es el segundo, tercer mejor mazo del formato. Entonces, hay que tenerlo en cuenta y, de hecho, ya se están notando los precios de las cartas de la Labyrinth. Que están empezando a subir todo. Sí, la trampa, por ejemplo. La trampa está muy cara. Bueno, en este caso el jugador de la Labyrinth era Sergi. Y a nuestra derecha tenemos a un mazo que sí que hemos visto. Creo que hemos hecho algún profile, alguna cosita más. Que es Mad Mage Inmister, que la pelotaba el único jugador yo creo que la jugaba en Barcelona, que es José Antonio. Y bueno, poquita cosa más. Si queréis también, por ejemplo, un deck profile de la Labyrinth, que es un mazo así menos visto, ¿no? Yo esperaría cuando salga la trampa nueva le pediremos un profile. Si queréis un profile para cuando salga la nueva carta, pues dejádmelo en los comentarios. Así que nada, vamos ya con esta última ronda del OTS Championship. Vamos a ver esta partida que, bueno, no era de las primeras mesas, ¿vale? Hay que decirlo, no era de las primeras mesas, ya que las primeras mesas, pues no querían grabar precisamente esa ronda. Pero bueno, decidimos, pues, grabar esta partida que también es interesante por el tema de, bueno, que hemos visto. Sí, mazos distintos. Mazos distintos, sí, siempre está bien, pues, ver un poquito de cosas. Bueno, vamos a ver porque ya están en turno 2, va muy rápido esta gente. Vale, aquí, vale, destruye una y gana un robo. Yo no sé si habría esperado. Ah, vale. Y esto es, vale, por el efecto de, creo que por el efecto de la grande, creo que puede invocarse el demonio de... Sí, se invoca la Nubis. Bueno, en este pay-in no es tan relevante. No es relevante, pero contra Isisú, Teral y Ben, por esa razón seguramente lo vaya a jugar de main, porque se esperaba mucho a Isisú. Así que... Verdad, a nivel local no hay tantas. O sea, no. Lo que pasa es que tiene una conversión luego de participación, otros muy altos. Por ejemplo, en el regional de Barcelona, había 3 o 4 Teral y Isisú, y te operaron todas menos una. Bueno, vamos a ver esa TTT por parte de José Antonio. Claro, entonces no sé si va a hacer robar, no sé si va a llevar la mano. O sea, José Antonio no tiene, o sea, a ver, ha decidido controlar. Sí, ha decidido controlar. Ah, vale, porque es rango 4, vale, es una... Uf, compulsory. No sé, compulsory es muy bueno, porque además se va a retirar. Eso es, porque cuando deja el campo se va a retirar. Y bueno, compulsory. Una carta que, bueno, gracias a la sinergia que le da al mazo, se está volviendo a ver, ¿no? Porque es una carta que está muy olvidada. Yo creo que no es... O sea, Sergi va a estar probando cosas, pero creo que no es tan estándar en el mazo. No, yo en Master Duel, por ejemplo, lo he visto mucho. Ah, bueno, en Master Duel sí, pero también en Master Duel no hay algunas trampas. Que hay que, por ejemplo, servir y tirar acceso. O sea, yo, por ejemplo, está jugando... Sé que juega la trampa en este forno, está jugando la trampa que salió en Darwin Blast. Esta que es exclusiva de TCG, que... Que retira... Como que... Que hace como una especie de... De Evel, por así decirse. Y bueno, que hace OTK. Ahí estáis viendo. Madre mía, eso... Eso es raro, ¿eh? Es raro, ¿eh? En Labyrinth es raro. Pero sí, sí, consigue hacerle OTK. Así que, bueno, fijaros, ¿eh? Creo que la mano de Sergi, del jugador de Labyrinth, son todo trampas. Vamos a ver. No, he visto una Mourner. ¿Has visto una... Bueno, puede ser, puede ser. Pero no sé por qué jugaría Mourner. La verdad que no me parece la mejor Huntraff para jugar en un mazo control. Bueno, en un mazo control para meter no jugaría muchas Huntraff más allá de Inferno. Tiene una Mourner y José Antonio también. Ah. Pensad que este torneo fue a principios de formato. La Mourner se está jugando muchísimo por el tema de la Kid Callos con la... Para tenerme. Pero eso desaparece. Es curioso, porque eso desaparece por completo al momento que salgo de Aris. Sí, sí, sí. O sea... Fue raro. Alguno la jugaba, pero no era estándar. O sea... Bueno, vamos a ver. Va a hacer ese Mad Mage. Va a permitir añadir... Mágica, ¿no era? O no, Monstruo. El circular se añade, ¿no? Con dos es... Carta Mad Mage. Con tres es... Con tres creo que es Monstruo. Creo que... Monstruo del nivel 4. Y con cuatro es... Cualquier Mágica Trampa. Madre mía. Bueno. Había combos Mad Mage para... Para... Para meterle cuatro materiales. Buscarte Sumo Limit y hacer Full Combos. Vamos a ver que va a hacer ese... Link 2. En este caso es un Splash Mage, ¿no? Vamos a ver que decide hacer. Va a hacer efecto de Splash Mage. Va a revivir un Ciber Shop de El Cementerio. Y en este caso... Va a ser... Limón, ¿no? El Picari. El Pikachu, como dice The Grinder. ¿Picacho le llama? Le llamaba Pikachu, sí. Bueno. Se va a invocar... El Picari. Va a ir a por ese Hit Soul. Va a pagar mil puntitos de vida para... Darle un robo. A ver. Cabe de decir que... El Arrival contra este Pairing... Tiene muy pocas manias de quitárselo. O sea... Porque no... Nunca casi nunca va a llegar en bichos... A tener cuatro para hacer una Godes. O sea, tiene la trampa nueva. Pero la trampa nueva... No es tan relevante. Paga otros mil para robar en el turno del oponente. En este caso se echa cuatro y da turno, ¿eh? Claro, pero es que aquí José... Se acaba de robar por la cara tres cartas. Sí, sí. Tres cartas. Más la de turno. O sea, quiero decir... Mira en la mano. O sea, es que no le caben casi las cartas en la mano. Claro. Aunque el Hit Soul... Que el Arrival es muy bueno porque no se lo pueden quitar. Pero es que el Hit Soul contra Pairing's Control es una locura. Porque no te lo van a interrumpir. Bueno, ahí va a hacer la Expression Dragon. Muy buena carta. Vale. Se quita muy fácil el Hit Soul. Y aquí Sergi comete un misplay muy gordo. Supongo que no querría perder a la chica del cementerio. Pero claro, todos esos cibersos que le ha pillado en la mano y Huntraps se le van al cementerio en lugar de retirados. Porque la Diddy Ground aún no ha resuelto. Claro, Sergi tenía que haber pensado... Me renta más perder a la chica o que todo eso se le vaya retirado. Porque claro, Jose ahora va a poder acceder a esos cibersos con cualquiera de los dos reborn que tiene el mazo. De Carrey Gister tiene dos reborn, no solo uno. Con el reborn de Madmage. O sea, entonces... A Sergi le habría convenido más perder la chica y que el Jose lo pierda todo. Sí. Bueno, vamos a ver por qué va a hacer el campo y ahora ya tiene acceso al morado. Como si ese se hubiese ido retirado, Jose tendría que haber ido por One Car Combo. Si Sergi hubiese retirado los diversos, ahora no habría tenido tantos recursos para la vuelta con los Sigmister. Bueno, vamos a ver... Va a hacer... El otro reborn. El otro reborn. No se ve tanto, ¿no? Con este, ¿o sí? Desde que hay Madmage y Sigmister sí que se ve más. Vamos a ver... Porque ahora va a retirar... Bueno, eso es un poco de tontería, ¿verdad? Porque podría no hacer el efecto y ya está. Y no perder el recurso. Tampoco quiere verlo más adelante como top deck. El otro... El otro... El otro reborn. Pues si fuera un poco. Creo que ha hecho... Ha hecho dos solo, ¿no? Sí, ha hecho dos. Sí. En este caso el reborn de los Madmage. Sí. Que es un mazo también, hablando más de lo de hoy. Que también se está viendo mucho ahora. Pero acaba de salir... Me lo tengo que pillar el... Porque me monté el mazo en su... Cuando salió. O sea, porque estaba muy bien. Salía con las Sky Striker. Entonces yo quería Sky Striker de abrir ese sobre. Y claro, tenía toda la Madmage también. Claro. Pero no han sacado sobre nuevo. Han metido en el sobre que ya existía. Tanto la Linkage como el... Sí. Circular. Eso es. Bueno, vamos a ver. Ya se ha sacado el X-Tid. Que no es un monstruo que se saque mucho, ¿eh? Y en dos segundos sí. Porque... Porque re destruir los monstruos en el campo rival. Vamos a ver si tengo una carta más. Además también tiene otro efecto de protección como de Ingearsu. Desacoplando material para... Sí. Para evitar destrucción de Cibersus. Mira, saca el Pegasus, ¿no? Es esto. Sí, este también. Este es el que destruye mágicas y trampas. Sí. Y luego que el cementerio tiene otro efecto bastante... Claro. Es que ahora le puedo hacer un tifón de dos, me parece. Creo que el Pegasus destruye... No sé, ¿será uno por cada Ignister diferente? O sin contraer. Creo que era uno por cada Ignister... Eh... Va a hacer ahora la dogmática. Tiene que tener cuidado. O sea, Sergi creo que es consciente del efecto de la protección. Porque veréis que le echa una imperma al... Al X y Z. Vale, la trampa de invocar. Y la imperma. Y la imperma. Sergi es consciente del efecto... Vamos a ver, va a invocar. Tiene que tener cuidado de no destruir... Bueno, de no destruir... De que el Pegasus sea el último que destruya porque si no podrá hacer el efecto de cementerio. Va a tirar el... Aquí Sergi se hace un poco un lío con las cadenas porque... La Entis y la Ariane andan a encadenarse en la misma cadena. Claro, andan a encadenarse la B. Son los dos trigger, con lo cual es... Efectos simultáneos, ¿no? Sí. Y creo que... Y creo que le destruyen en el mal orden y... Claro, y era relevante. Y creo que podría haber hecho el Pegasus o José. Sí. No se da cuenta. Sí, había sido relevante. Bueno, de todas formas yo creo que ya... Una vez establecido el campo, poca cosa más puede hacer. El jugador de la Brinth. Que ya, como estáis viendo, pues... José Antonio, jugador de Matchmet, ya va por ese Update Jammer. Con lo cual significa que... Va a venir un OTK próximamente. Así que... Ahí está, ¿no? El Reborn. Sí, claro. Lo he reciclado con el morado. Lo tenía en el turno antes. Lo puedo hacer este turno. Sí. Claro. Entonces... Ahora ya puede ir, por ejemplo... Bueno, tiene de hecho otro Reborn, ¿no? Porque si... ¿Cuántos Reborn juegas? Dos, dos. Oye, además se lo juega una copia de cada uno. Bueno, dos y el de Matchmet. O sea, tres. Tres Reborn. Aquí ya... Ya iba a hacer el Transcode y ya iba a hacer el OTK. Así que vamos ya con el tercer y definitivo... Eh... Juego. En este caso va a empezar el jugador de Lafrin. Con esa Prosperity. Claro. En este mazo yo creo que es un pelín mejor el... 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 El Astragans. Pienso que no busca tanto las piezas de combo, sino... Tener muchas trampas. Totalmente. Pero... Eh... Pero bueno, supongo que... ¿Qué? 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 Que bueno, es José con ese Cosmic para el Anti-Spell. Pues sí. Porque encima tiene la Lining también. Madre mía. ¡Qué bueno es este chico! Vamos a ver. Vamos a ver porque... Ya, como tú viera aquí... Claro, es que son cuatro cartas contra... No sé cuántas interrupciones le puede quedar. No, no. Ahora... Lo tiene muy difícil, eh. Porque ya le ha quitado todo lo de atrás, que tenía un Astrag, que le podía haber ayudado bastante. Vamos a invocar el Picari. El Picari le va a permitir añadir de nuevo el Reborn. Bueno, invocar este trañado del campo. Y a partir de ahí, el campo te permite, pues, jugar. Invocar todo. ¡Qué bueno es el campo, eh! Bueno, hay que mover todo el mazo. O sea, lo bueno que el... El engine de MadMatch le permite jugar un poco mejor si no tiene el campo. Porque el problema que tiene el Lightmeister pura es que depende demasiado del campo. Correcto. Y también que sube un Condition Day primero. Es demasiado dependiente de si el rival tiene un Out Natural o no. Y ahora cada día hay más mazos con Out Natural al... Al Lightmeister. Sí. Bueno, ahí que está usando todos los Extenders del... Del mano, sí. Porque José lo que está buscando es sacar un Access Code inmune. O sea, para... Claro, porque el monstruo ese que se invoca de la mano gratis. El escudo. El escudo. Es eso. Inafectado durante el turno, ¿no? Dos turnos. Este, este y el siguiente. Pues sí, sí. Entonces aquí José ya va por un Access Code de 4300 que va a pegar dos veces. Aquí Sergi se salva. Porque tiene a la... A la chica. Entonces solo recibe uno de los golpe. Sí. Se queda por eso a 3-7. Así que bueno. Creo que hace el efecto de uno de los pequeños del Abril. No sé exactamente lo que hacía. Pero luego se coloca la... La Welcome. La Welcome es la garra que ahora vale un pastor. Creo que te invoca de mazo un Labri. O sea, es muy buena carta. Y ahora aquí Sergi tiene una Welcome y un Robo. Y con eso tiene que jugar. Sí. Y José tiene muchísimas cartas de mano. Sí, porque tiene el Reborn, tiene un par de nombres. O sea, no tiene ninguna interrupción en campo. Pero... Esa Mourner es muy buena. Vale a... O sea, más o menos le ha garantizado a José que esta partida tiene. La puede tener ya casi hecha. Sí. Aquí el Sergi va a hacer... Bueno, es que poca jugada más tiene... Bueno, mira, ese Bactia que es bastante bueno. Sí, porque va a permitir pues eso, excavar, ¿no? Sí. Va a poder excavar. Vamos a ver. Va a perder 1200 porque ha dejado el campo y el bicho que le pegó la Mourner. Eso es, ahora va a ordenar las cartas de... Excavadas. Recordad que le podéis echar Mourner a un bicho con efectos negados porque tiene esa segunda parte del efecto. Vamos a ver. Ahora, con el acceso al Bactiaz puede intentar rascar la trampa que le pueda intentar acceder. Pero es que está muy atrás en recursos. No, es que tiene el acceso de, quiero decir, no... Yo creo que no le queda el link. No le queda el link, sinceramente, no. Entonces sí que... Sí, le queda uno, ¿eh? Tiene un link ahí. O sea, le queda reservarlo para si Sergi hace algo. Se añade el otro rigor. Vamos a ver qué decide hacer. Va a hacer un link 2. Ah, no, link 2 no. Más sincronía. Más sincronía. Más revivir, entonces el Picari. Este, si no me equivoco, el sincron hace un compulsor, ¿verdad? O algo así. Al inicio, el Damage Step, creo que hace un compulsor. Y además, solo se le puede seleccionar a él en el campo. Si está él. Sí, por ataques también, si no me equivoco. Sí. Bueno, vamos a ver. Hace nuevo rebord. Se va a poder seguir recuperando cartas. Recuperando recursos. Vale, el Sergi se había stackeado con el Backjack en un Ice Dragon Prison. Que le va a banear el link. Y el Axe Score. Y el Axe Score, pero bueno, que de todas formas lo tiene muy difícil. Claro, ahora se ha de la Triggerian. Se conviene la trampa. Creo que no va a poder activar este turno. Salvo que hay uno de los pequeños alabrim que hace que puedas activar una trampa este turno. El turno que la seteas. Y ahora, José está buscando cómo tendrá que acabar con la vida que le queda a Sergi. Va a sacar el link 3. Va a atacar, que eso es un 1000. El link del jugador del abril es un 1000. Y bueno, yendo a tan poca vida, pues prácticamente esto ya está hecho. Claro. Va a hacer efecto, porque tiene otro efecto que mucha gente yo creo que no lo sabe. Cuando destruye un monstruo, se invoca un ciberso del cementerio. Y cuando se invoca un monstruo en la flecha del Templar, te llenas las flechas del Gnister. O sea, que lo llena todo de golpe. Y ya le da este juego. Así que, bueno, pues cuando para el jugador de Matchmet en Gnister. Y nada, pues espero que os haya gustado este vídeo y esta sección de OTS Championship. Esperemos que estén antes de que llegue la valvista. Está grande, yo creo que sí. Nada chicos, pues lo dicho. Si queréis más vídeos, dejadme en los comentarios. Si queréis profile del Labyrinth, pues para cuando salga el nuevo sobre, pues tendremos profile. Así que os estaré leyendo por los comentarios. Nada más. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Chao. Cada noche me iré a rezar por no robar tres Gubelman.